Antigua Bread sobresale entre los restaurantes guatemaltecos de Los Ángeles, California, por servir los más ricos y auténticos desayunos guatemaltecos, tal como lo sirven en nuestra añorada Guatemala. Los dos restaurantes, uno ubicado en Highland Park y el otro en El Sereno, son el fruto del trabajo de los hermanos Hernández, originarios de Jutiapa, y además una buena opción para celebrar este fin de semana del Día del Amor y la Amistad. Si la comida guatemalteca nos une cuando estamos lejos de nuestra patria, encontrar un lugar donde la sirvan como lo hacían en nuestros hogares es para celebrarlo. Y personalmente, considero que los mejores desayunos chapines en Los Ángeles los sirven en Antigua Bread. Mira, nosotros nos especializamos en desayuno, desayuno guatemalteco más que todo, frijoles negros, huevos, plátanos, ¿entendés? Todo lo que come uno allá típicamente en Guatemala. Y a la gente le encantó el breakfast. Al principio, incluso al principio, introdujimos unos platos guatemaltecos, como coliflor, cosas así, tortitas de allá, que se comen en el lonche. Pero la gente no vino mucho en la tarde como en la mañana, el breakfast. Y el hecho de que bastante gente que nunca había probado esta clase de desayuno, gente que no es de Guatemala, eso también lo hizo que fuera aún más popular. Y cada día, sus dos restaurantes, uno en Highland Park y el otro en El Sereno, al noreste de Los Ángeles, son visitados por miembros de diferentes comunidades, incluso por el alcalde de la ciudad, Eric Ercetti. Oh, bastante, bastante. Les encanta mucho a ellos el desayuno guatemalteco. Ya tenemos otra variedad, con los mismos, está el chapín, que no trae plátanos, pero trae frijoles revueltos con tomate y cebolla. Está el Ultimate, Antigua Breakfast, que es lo mismo que el antiguo, nomás que viene con un pedazo de carne asada, un pedazo de bistec, con tomate y cebolla a la parrilla encima de la carne. Y últimamente también acabo de introducir a uno que le llamamos el Mayan Breakfast, que trae frijoles y cebollitos, trae plátanos, trae dos chuchitos, ¿verdad? Trae dos chuchitos, trae huevos, dos huevos duros y pan, para cambiarle un poquito, ¿no? Y es otro que se ha puesto bastante popular también, nomás que es un plato grande. Entonces, está un poquito difícil porque es un chipilín, ¿cómo explicarse un chipilín? Entonces, lo que hago es que me meto ahí a Google y empiezo a ver la mejor forma de describirlo, ¿no? Y la verdad que, como este chuchito que trae chipilín, loropo y frijoles negros enteros, la mejor forma es vegetariano, ¿no? Porque mucha gente anda buscando algo vegetariano y automáticamente conectan con el nombre. Antigua Bread constituye el resultado del trabajo de los hermanos Hernández, originarios de Jutiapa y quienes llegaron a Estados Unidos siendo apenas adolescentes. Mi papá tomó la decisión de irse de regreso para Guatemala con mi mamá y yo creo que fue la mejor decisión que hizo porque al principio se sentía como que era algo cruel, ¿no? El que nos dejó aquí, mi hermano, mi hermana y yo. O sea, nos dejó, por decir así, mi renta pagada por seis meses, comida para, o sea, dinero para comida por seis meses y a partir de ahí ya teníamos que nosotros solo ya empezar. Mi hermana tenía 20, 21 años, yo tenía 17 y mi hermano tenía 15 años. Entonces ese fue mi primerito trabajo, de medianoche como hasta las 5 de la mañana, ¿verdad? No tenía ni carro, porque tuve que echar un carro prestado y de ahí, en el mismo tiempo que estaba trabajando ahí, fue cuando empecé a trabajar en McDonald's aquí en Pasadena, que estaba a unas dos, tres cuadras donde iba a trabajar a la periódica. Entonces saliendo de trabajar de McDonald's, me iba a descansar un ratito para empezar ya a la medianoche a la periódica. Entonces se nos ocurrió la idea de abrir una panadería y con café, ¿no? No restaurante. Eso es lo que queríamos últimamente, es lo que queríamos, pero no era nuestra intención abrir un restaurante. Entonces fue como se nos dio la oportunidad en el 2007, en septiembre de 2007, de abrir Antigua Bread. Pero en 2010 abrimos la segunda locación en el Sereno. Aprovechando el fin de semana de San Valentín, en Mañanitas Chapinas recomendamos a Antigua Bread para que celebre con esa persona especial, siempre tomando las debidas precauciones sanitarias. Para Mañanitas Chapinas desde Los Ángeles, informa Giovanni Bautista.